Soy Carlos Humberto Jaure y Roncagliolo, postulante a la presidencia de la zona 5A. Me acompaña mi vecino, el señor Isaías Acostas, como vocal, y la señorita Mailín Cuno, como secretaria. Nos indigna saber sobre robos y asaltos en nuestra zona 5A y proponemos en el plan exigir a nuestras autoridades municipales de Miraflores que nos apoyen con presencia de mayor número de serenazgos en nuestras calles y avenidas y cercanías, adicionalmente mayor número de cámaras videovigilancias en nuestra zona 5A y adicionalmente mayor presencia de personal de tránsito para el descongestionamiento de nuestras calles y avenidas de nuestras cercanías de la zona 5A. Proponemos también estar informados y pedir mayor presupuesto para nuestro parque turístico Francisco de Miranda en el mejoramiento de la iluminación y sobre todo en su mantenimiento. Adicionalmente a ello es también darles las gracias anticipadas para que nos apoyen este próximo sábado 28 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la sede central principal de seguridad ciudadana de Miraflores en la cuadra 5225 de la avenida Arequipa. Somos la lista 1, marca 1, representamos a los vecinos de la zona 5A, apóyanos vecino, buscamos las ideas de ustedes y con esas ideas de ustedes mejoraremos nuestra cercanías y zona 5A.